Música Full Equipado cuenta con wifi en su interior, inclusivo con una rampa de acceso universal modelo con tecnología de punta, cero emisiones de gases contaminantes, su encendido es casi imperceptible, impecable luce el primer bus eléctrico en llegar a regiones. Expertos aseguran que carga en 20 minutos, llegó a Chile con la idea de incorporarse al servicio del transporte público. Esto es un proyecto que requiere ver, no es solo comprar un bus, es un ecosistema que hay que preocuparse de los cargadores, de la energía, la carga, de la infraestructura, los terminales. Si bien la inversión inicial es bastante más alta que un bus diésel tradicional, pero aquí tienes economía de escala, que es lo que es la carga, ya no tienes que cargar diésel, y también el tema de las mantenciones. Música Botón E-Bus es el primero en su tipo, carga en pocos minutos y tendría una autonomía de más de 120 kilómetros. El interés que surge desde los ministerios de transporte y hierarquía es que el mundo empresarial se interese e invierta. La verdad es que el país entero está migrando y viendo de muy buena forma lo que es electromovilidad, y sobre todo en transporte público, por lo tanto nuestro ministerio tiene un rol fundamental en incentivar. De ahí que además es importante que nosotros como autoridades estemos presentes en este tipo de iniciativas, porque la mancomunión entre el sector público y privado es clave. implica también trabajar en lo que es el cambio climático, en los compromisos que ha asumido nuestro país. Dentro de ese contexto, nosotros como autoridades estamos viendo la posibilidad de apoyar todo lo que es la gestión empresarial para lograr lo antes posible que nuestro país sea neutro en los efectos climáticos. ¿Se imagina poder transportarse en uno de estos conectado al 100% con red Wi-Fi y de acceso universal, libre de contaminantes? Una idea que se proyecta entre el mundo empresarial para que en un futuro próximo llegue con todo a la región.